un efecto que aunque ya hice hace algún tiempo un par o tres de años, quizá de hecho es un juego que está a la venta en Magic Trick quiero realizarlo de nuevo, como no, para entre otras cosas recordarlo entregas a tu público, a un espectador cualquiera, una baraja que aunque se ve mezclada, le pides que la mezcle de nuevo, tanto como quieras sin ninguna clase de problemas y procederás a adivinar los colores, solo en principio, solo los colores de las cartas viéndolas o tocándolas de dorso, de ahí que se llama el juego adivinación al tacto bien, podrás incluso, si lo deseas, vendarte, cerrar los ojos, hacerlos oscuras bueno, no oscuras no, porque nadie vería las cartas bien, y una vez con los ojos vendados, tras mezclas y cortes, pues situarás tu baraja en lo alto de tu mano bueno, sin más, con el mero hecho de tenerla en tu mano izquierda, extraerás la primera carta y dirás, negra segunda carta, negra tercera carta, roja cuarta carta, roja y así sucesivamente esta negra hasta el punto en que desees puedes hacerlo con la baraja entera puedes pedir que a medio realizar el juego se mezclen las cartas de nuevo y se vuelva a cortar y continuar con el efecto en este caso, negra de nuevo y así de forma continua bueno, no lo voy a hacer completo no es necesario pero, que no quepa la menor duda oí, que me trabo de que la baraja la mezcla un espectador quien quiera hacerlo tantas veces como quiera y el mago con ojos cerrados, ojos vendados o no, yo no los tenía ahora vendados pero no tiene máxima importancia solo por el mero hecho de sostener la baraja en sus manos consigue adivinar y separar por colores toda la baraja completa muchas gracias hasta el próximo vídeo